¡Me voy a presentar! ¡Ay, pero tengo miedo! ¿Por qué? No tiene lenguaje. Es una sorpresa. Disculpa, no. Brenda, vuelve a ti. Solo será esta vez. Luego hago esa cosa de la integridad, lo prometo. Llámame cuando oigas esto. ¡Gracias, Brenda! ¡Hasta te pusiste los anjos! ¡Me concuerdas! ¡Y el drague! ¡No se ve falso! ¡De hecho, es convincente! ¡Ok! ¡Así, pasé! ¡Y dónde está! Te dice algo. ¡Y algo también, Toto! ¡Ahora yo! ¡Hola! ¡Soy Migo! ¡Y acabo! ¡Vaya, buen rugido! ¿Le pusiste un amplificador ahí adentro o un efecto? ¡Por eso trabajo contigo, Brenda! ¡Cuando entras, entras con todo! Ok. Peinado. Buena iluminación. Listo. Y Yeti descubierto aquí. Toma. ¡Persi, Patterson! ¡Estoy en el Himalaya! ¡Estaba buscando la rara! ¡Aún no! ¡Gracias! Corta esa parte. ¡Tres, dos! ¡Buscaba la rara araña salta línea del Himalaya! ¡Pero escuché un gran rugido que tenía de esta pieza! ¡Esto es un Yeti! ¡Ruña ya! ¡Me permite! Brenda, apaga esa cosa. Intento grabar a Brenda con el... ¡Prenda! 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 ¡Es un Yeti! ¡Es un Yeti! ¡Es un Yeti! ¡Es un Yeti! ¡Me da la puta casita! ¡Oye! ¡Es gracioso! ¡Porque en mi mundo todos piensan que eres un terrible monstruo de todo! ¡Pero yo no te veo nada terrible! ¡Eres adorable! ¡Aaah! ¡Ah! ¡La canción de por la que no sé la letra! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ah! ¡Así no era! ¡Solo quiero llevarte a casa y demostrarle a todos que sí existes para que me desexpulsen! ¿Ok? ¿Quieres llevar algo? ¿Ok? ¿También eso? Ok, a ver. No, no, no. ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Qué emocionado estás! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!